Y hoy vamos a centrar nuestro espacio de noticias, sobre todo en la información relacionada con el COVID en Marchena, ya que hay varias cuestiones de las que hablar. Bueno, ya saben que ayer por la tarde se celebró ese cribado masivo que se ubicaba con su unidad móvil en los terrenos de la feria. Podrán ver imágenes, ahora mismo en pantalla, de este cribado del que luego vamos a darles resultados que ya hemos conocido en el día de hoy. También queremos darles cuenta de las medidas que actualmente están en marcha para prevenir los contagios del COVID, no solo a nivel municipal, sino también de lo que hay previsto por parte de la Junta de Andalucía, porque también ayer por la tarde se celebró el Comité de Expertos y ahora mismo en Marchena esta propuesta para toque de queda, algo que tendrá que ratificar el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y, como no, hablaremos también de las cifras actuales del COVID. Bueno, ya saben que Marchena supera la tasa de mil casos por cada 10.000 habitantes de incidencia, bueno, algo que no ocurría desde la segunda ola que ha sido quizás una de las olas que más ha golpeado a nuestro municipio en cuanto a número de contagios y confinamientos. Y sobre ese asunto tenemos que hablar largo y tendido en el día de hoy también con el concejal de salud que nos acompaña aquí en plató con Rafael López Ordóñez, delegado municipal de salud del Ayuntamiento, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, estábamos a la espera de quedar con vosotros, con los representantes del Ayuntamiento para hablar sobre esta situación, sobre las medidas que se iban a llevar a cabo, porque, bueno, ayer por la mañana se hizo publico un bando municipal en el que el Ayuntamiento tomaba como medida el cierre de parques y jardines al aire libre de nuestro municipio. Efectivamente, prácticamente es una de las pocas, quizás la única medida que el Ayuntamiento puede tomar por su huenda sin autorización de la Junta de Andalucía y entonces, pues en el momento que vimos que se estaban yendo un poco de las manos los casos positivos en Marchena, que había la incidencia superaba ya los 1.000, pues decidió desde el Ayuntamiento cerrar los parques públicos, porque son un punto de reunión de familias y bastante grande con niños, que entonces es un peligro para seguir con los contagios que se están viendo, que la barbaridad es grande, muchas veces no pensamos lo que estamos subiendo y somos uno de los nueve pueblos de la provincia de Sevilla que pasamos de los 1.000. Y eso es que Marchena está en un índice de hoy, a día de hoy, de 1.138 sobre los 100.000 de incidencias acumuladas. Exactamente. Siendo el pueblo del área sanitaria de Ozuna, ¿qué más, por supuesto, ahora mismo? Sí, sí, del área de… Esfija va por los 700, 800 de incidencias, pero queda aún lejos de casi el doble que tenemos en Marchena. Sí, sí, del área hospitalaria de Ozuna somos el pueblo con mayor incidencia. También tenemos que decir que es uno de los pueblos donde más PCR se hacen y eso también es muy importante. Tenemos que decir y agradecer al trabajo que están haciendo el área sanitaria de Marchena, que es increíble. Los muchachos están haciendo un trabajo increíble. Nosotros estamos colaborando con ellos todo lo posible. De hecho, cuando la acumulación de PCR era superior a 100 personas diarias de PCR, decidimos de pasar junto, tomamos la decisión junto con el centro de salud y el jefe de los municipales de pasar a los PCR cerca a los… Sí, de lo que se hacían en la carpa del parque de urgencias del centro de salud, trasladarlos a los tornos de la feria por la amplitud y porque era más seguro también, ¿no? Totalmente, para que no hubiera colas de coches en la carretera, en la entrada y para que se pudiera hacer todo con más tranquilidad. La verdad es que fue un acierto porque desde entonces todo ha ido bastante bien y tenemos que decir que hemos bajado también los PCR a día de hoy, hemos bajado un poco. De estar en 125 a los PCR de ayer fueron en 56, 57. O sea, que en esos dos últimos días se está notando un poco cómo ya esa curva va bajando a nivel andaluz. Va bajando en PCR, en PCR. Pero eso es significativo. Igual que también estamos bajando un poco en el índice a una semana, pero el índice a 14 días aún seguimos subiendo. Y eso es muy importante y tenemos que tenerlo muy en cuenta. El índice a 14 días estamos ahora en 220 positivos y seguimos subiendo. No subimos mucho la incidencia con respecto a días anteriores, pero no se bajan. Seguimos subiendo un poco. Gracias a Dios el índice de 110, que es lo que estamos a una semana, es un poquito más bajo que lo que teníamos hace dos días, que estábamos en 120. Eso es indicativo también que posiblemente estemos estacionándonos y por lo menos quizás, si tenemos suerte, podamos tocar techo. Pero tenemos que seguir teniendo una precaución extrema, porque la variante con la que se está enfrentando ahora mismo la variante de COVID de ahora es la delta y es altísimamente contagiosa. Hoy he estado hablando con Juan Carlos y me dice que, por ejemplo, en una reunión de 20 personas, si hay un positivo, de los 20, 15 se contagian. Juan Carlos, que es el jefe de enfermería de salud de Marchena, para quien no lo sepa. Y es cierto, nosotros también hemos estado con él esta mañana, luego le ofreceremos un amplio reportaje de lo que hemos hablado con él, ya con datos a lo mejor más relacionados con el trabajo que ellos realizan y comentaba eso. Y sobre todo se lanza un mensaje de que la vacuna no inmuniza al 100%, la vacuna mitiga las consecuencias del COVID, los efectos, pero evidentemente no estamos ya salvados por el hecho de estar vacunados. También ha habido un cambio en el protocolo a seguir a la hora de ser un contacto estrecho de un positivo, del que hemos hablado también en esa entrevista, que le vamos a ofrecer luego. Pero bueno, en definitiva, se pedía también responsabilidad y sobre todo a que la gente acuda a vacunarse, Rafa. Totalmente. Puedo decir que a día de hoy están abiertas las agendas desde 2006 y 2007, ya pueden pedir cita en Salud Responde, que están abiertas a los nacidos en ese año. Incluso también puedo decir que a partir de 12 años en adelante también pueden asistir allí al auditorio acompañado de sus padres, porque tienen que dar la autorización verbal y pueden ir también allí para solicitarle esa vacunación. Es decir, que la agenda de la Junta de Andalucía no está abierta para adolescentes menores de 15 años, no pueden pedir la cita por ese sistema, pero sí que aquí en Marchena ya, yendo al centro de salud o a las propias instalaciones del auditorio, cuando estén vacunando, pueden solicitar y decir, yo me quiero vacunar, vengo con mis padres y quiero... O sea, que en Marchena ya, que es la edad que se ha estipulado mínima para las vacunas, 12 años cumplidos, pueden acudir a vacunarse. Pero siempre acompañado con su tutor o padre, porque tienen que dar la autorización verbal. Bueno, decíamos, Rafa, que como medida el ayuntamiento había instaurado el cierre de parques y jardines, las instalaciones deportivas continúan abiertas, la piscina municipal también, el parque acólico también, porque tiene su propio protocolo, por tanto, sí continúan abiertos. ¿Y qué ocurrirá con actividades que hay previstas de aquí a poco tiempo? Por ejemplo, la semana que viene hay un teatro de títeres anunciado para el jueves, con esos conciertos que se anuncian de cara a la fere de Marchena. De momento, estamos a la espera de cómo vaya evolucionando todo. Según sea la incidencia y según vaya evolucionando, tendremos que tomar siguientes medidas. No podemos adelantarnos a suspender aún nada, puesto que no sabemos a final de mes, que es cuando vamos a tener esos conciertos que están previstos, pues no sabemos cómo vamos a estar de incidencia. Si tenemos que tomar la medida de suspender esos conciertos, no temblará el pulso y se tomará la medida esa. Es más, hay un convenio hecho con los grupos que se han contratado para que se pueda aplazar el concierto sin ningún tipo de problema y ninguna de las dos partes pierden por ningún tipo de dinero. De aquí atrás, Rafa, las actividades que se han celebrado organizadas por el Ayuntamiento de manera pública, donde ha habido aglomeración de personas, como son los previos a la fiesta de la guitarra y la propia fiesta de la guitarra, ¿hay alguna relación existente entre la aceleración de esas actividades con los casos positivos y con los brotes que hay en Marchena? A día de hoy, según he estado yo preguntando por mediación de las personas que se dedican a los rastreadores, las personas que hacen el seguimiento, no están saliendo casos de ahí. Los casos se están detectando de otro tipo de relaciones, de fiestas de jóvenes también, que ya también se están contagiando algunos mayores, pero porque en una gran parte de casos son contagiados también por esos familiares, no jóvenes que vienen de la calle y no saben que aunque los padres están ya vacunados, pueden volver a contagiarse y ya se están dando muchos casos, igual que se están dando casos en Écija, por ejemplo, por eso tenemos que extremar muchísimo la precaución, en Écija tenemos una residencia con más de 40 contagiados dentro de la misma residencia y un fallecido, eso es muy significativo y tenemos que darnos cuenta de que esta variedad es altamente contagiosa y que tenemos que tener muchísima precaución. Por tanto, se desciende desde el Ayuntamiento, desde tu delegación de manera concreta, que en esos eventos de los que hablamos ya celebrados pasados se han cumplido las normas de seguridad. Totalmente, totalmente, las normas de seguridad se han cumplido por parte del Ayuntamiento, las normas que hacen son totalmente las que exige la Junta de Andalucía y tenemos que agradecer a todo el público que ha entrado en ese tipo de eventos el buen comportamiento que han tenido dentro de él para que las normas se cumplieran perfectamente. La colaboración del consistorio para con esta campaña de vacunación desde que se comenzó con la misma ha sido la cesión de espacios, de personal, de logística en el Auditorio Pepe Marchena, un auditorio que pronto dejará de ser centro de vacuna COVID, ¿no, Rafa? Efectivamente. Con fecha de ayer nos llamó ya el área hospitalaria de Ozuna diciéndonos que el día 31 sería el último día que iban a estar vacunando ya en el auditorio. Nosotros nos ofrecimos cuando llegó el momento y en todo momento hemos estado colaborando con el área hospitalaria en todo lo que nos han solicitado, intentando apoyar a los trabajadores del centro de salud para que no les faltara de nada y que pudieran estar en las mejores condiciones posibles y la verdad es que vuelvo a agradecer el trabajo que ellos están haciendo. Nosotros también nos propusimos al centro de salud de cambiar para hacer los PCR allí en los terrenos de la feria, que también fue un gran acierto y a día de hoy estamos muy contentos de poder haber trabajado en unión con el centro de salud para que esto pueda ir lo mejor posible. Tenemos la mala suerte de que la variante Delta está afectando de una forma vertiginosa los casos positivos en Marchena y esperemos que en pocos días esto se pueda ya estabilizar un poco y que tengamos tendencia bajada, al menos eso espero. Esa vacunación por supuesto continuará en el centro de salud aunque el auditorio ya esté cerrado para la misma. Una última cosa, ayer por la tarde yo comenzaba así mi intervención en el informativo, hablábamos de que se aceleraba ese cribado masivo en Marchena, organizado por parte de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, un cribado que tuvo lugar por la tarde en una unidad móvil en los terrenos de la feria y que ha tenido por resultado el que, Rafa, cuéntanos. Pues el resultado, lo primero decir que la participación ha sido muy baja, ha sido de las personas que estaban citadas, el porcentaje ha sido muy bajo de gente que acudió al cribado. Menores de 30 años. Todos menores de 30 años. Era selectivo, un cribado selectivo. Era un cribado selectivo para personas menores de 30 años y decir que de todas las personas que asistieron al cribado solamente salió un positivo. Pero también decir que la asistencia fue muy baja. Bueno, por tanto, yo creo que es un dato que no se puede tener en cuenta. No es un dato real. Un dato que es muy difícil de poder valorar porque, ya te digo, la participación en el cribado masivo fue bastante baja. Bueno, pues ahí quedó toda la información en relación a la Delegación de Salud y vamos a esperar a ver cuándo el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se pronuncia al respecto de ese toque de queda. También se tiene que pronunciar al respecto de ese pasaporte COVID para el disfrute del ocio nocturno, de lugares de discoteca o que tengan licencia de discoteca, que aquí en Marchena hay dos o tres de ellos. Y, bueno, a la espera de saber si ese toque de queda entra en vigor o no, Rafa. Efectivamente. Una vez que el Tribunal Superior de Justicia se pronuncie y la Junta de Andalucía lo autorice, pues tomaremos las medidas que ellos no nos tengan bien a poner.